El puente George Washington Explícame lo del gato. ¿Cómo se llama? No lo sé. Es el gato de los Gorfain. Se escapó y no tengo las llaves. Estoy embarazada. No se lo digas a Jim. Obviamente. Mel, no he recibido ningún anticipo por mi disco en solitario. Tiene que haber algo de los royalties. Joder, hace un frío espantoso. Ni siquiera tengo un abrigo. No hablarás en serio. Coge a este chico. No, Mel. No. ¿Es que tú nunca piensas en el futuro? ¿Te refieres a coches voladores? ¿Hoteles en la luna? ¿El tang? Quiero que te vayas fuera de aquí. Danny, tu tío es un mal hombre. Vale. Me interesaría mucho tocar aquí. Vamos a oír algo. ¿No quiere escuchar el disco? ¿Para qué? Estás aquí. Toca algo para mí. Toca algo de Inside Luane Davis. Andy Wild. Vale.